¡Suscríbete! 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 ¡Que siempre si me miras! El tiempo me ha curado Y me ha cerrado Las cadenas ¡Buenas noches, Barranco! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no sé Mucho de ti ni de esta historia Por aquí la vida sigue repitiendo el calendario Por aquí los meses siguen abrazados a los años Te debo confesarme si está el daño Busqué entre libros viejos la receta por olvidarte Busqué alguna manera de sacarte del camino Pero ahora que te veo ¡Se la sabe! ¡Acompáñeo! Cuéntame que sigo en tu vida, dime Cuéntame si estabas confundida, dime Cuéntame que sientes y me miras Dame una ilusión, tal vez una mentira Cuéntame hablemos del pasado, nena, no Cuéntame la vida te ha cambiado, nena Cuéntame que sientes y me miras Si el tiempo me ha curado y me han cerrado las heridas Abrí la página de un cuento repetido Abrí los ojos de repente ya no estabas Yo no respondo si te tengo frente a frente Si me lo pides, si me quedo hasta mañana Cuéntame que sigo en tu vida, dime Cuéntame que sigo en tu vida, dime Cuéntame si estabas confundida, dime Cuéntame que sientes y me miras Dame una ilusión, tal vez una mentira Cuéntame no hablemos del pasado, nena Cuéntame la vida te ha cambiado, cuéntame que sientes y me miras El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas Buenas noches Barranco Muñoz Gracias.